Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el pago que va sufriendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol La muerte, 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 muerte de la edad Y sube la muerte Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el pago que va sufriendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol No me importa nada, ni el día ni la hora, si te he perdido todo, me has dejado en la historia Te juro que te pienso, hago un mejor intento, el tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Llega la noche y tú no contestas, mi juro me quedo esperando en tu puerta Vivo pasando la noche sin vela, sigo cantando bajo la luna llena Y contigo, Miguel Ángel Chul, y su marido, que esta es mi canción, siente el pago que va sufriendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol No me importa nada, ni el día ni la hora, si te he perdido todo, me has dejado en la historia Te juro que te pienso, hago un mejor intento, el tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Llega la noche y tú no contestas, mi juro me quedo esperando en tu puerta Vivo pasando la noche sin vela, sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la noche, que esta es mi canción, siente el pago que va sufriendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Muy llena de pasados, y cada madrugada, y un perro de ningún modo, te borra nuestra historia A tu salud bebiendo, mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo, no le están pidiendo, no te preste silencio Súbeme la noche, que esta es mi canción, siente el pago que va sufriendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento, todavía te quiero, sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti, ahora La nueva era, de los insuperables, de Miguel Ángel Sur No lo que va Súbeme la noche, que esta es mi canción, siente el pago que va sufriendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento, todavía te quiero, sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti, ahora Y contigo, Miguel Ángel Sur Insuperable 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 Insuperable